Bueno Bueno, no llegué ni a cambiarme de ropa Pero Nada, gracias Quiero agradecerle un montón a toda la gente que estuvo votando A mi familia, a mi equipo de trabajo A todos los aquí presentes Quiero mandarle un charau a todas las artistas Que estuvieron nominadas en la misma terna Nada, muchísimas gracias Esto es increíble para mi Gracias Gracias